Yo quiero equivocar Julio Dale guau que no grabé porque ya no tiene batería Dale Lipe Dale Lipe, dale Lipe, 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 Lipe Dale una patada Eso fue fa Eso fue fa Para acá mi amor, eso, para acá Eso mi vida Por eso lo amo yo, para acá Vaya Pagársela para que le dé una patada Duro Lipe Patada fue fa Dale Otra Otra Le sacó dulce Dulce, espamado, dulce Duro, duro Dale, pegale Duro Guardalo Vaya dulce Dale, dale, dale Pégale No importa que me metan Quitate todo Quitate 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 Toto Esta piñata loco Quitate Ahí está Sacudila 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 Para arriba 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 aquí está todo el niño y esto está agarrando los dulces y 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 porque se fue con vos y vino apareciendo aquí entonces dije yo estos desgraciados algún lugar pasaron y y en el motel en el danubio qué rico y 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 se lo va a comer todo usted también no 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 creo que te quepa todo eso no entonces que es una estafa entonces, se siente estafada, ah la peño, me guardas bueno por favor, ah vaya, vaya, gracias, gracias padrino, gracias a Orlando, gracias a HT, se anunció al padrino y Orlando, si, 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 hola, gracias, los quiero mucho, a más que todo Orlando, a mi padrino, al padrino de la carta, porque es bien buena onda, HT y Orlando, y a más que va a querer, gracias a Orlando y a, a Orlando y padrino, que raro, y su carne usted, pero por qué, queremos, ajá, es que me va a mandar para el hospital, ah, pues si, está bueno, allá la van a poner a dieta, le van a dar tu suero, está bueno, mira que rico está, le gusta el pollo va, me encanta, ahora lo hubiera probado con la carne, no, ahora no, porque vamos a estar ocupado, tiene que ser un día que ya no vayamos a hacer nada para, para que le, ajá, cabal, no vaya a ser, ajá, es miércoles, la carne que me ponen, y nos deja a las dos ahí en la casa, es cierto, gracias, miércoles, martes, 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 voy a ir yo a eso, vaya, vaya, el martes le damos, entonces martes, ay, miércoles, martes, para ella, martes, jalapeño, el último jalapeño, quiero ver, quiero ver, la jalapeño, ya antes le gustaba el chile, ya no, jalapeño, porque era la jalapeño, es que había cambiado los gustos, está curada, más tarde le toca, este borró la sonrisa, más que esto, jalapeño, claro, son poderosas, poderosas, si Viera, me llamo, mi apellido, nunca me había pasado eso, pero, ahora, ahora que fui al baño, arde pues, arñaba toda la pared, más llena el cursito, pero ahí arde menos, porque se va de paso, siempre arde, bueno, arde doble quizá, pero mal, ah, cerca, entonces, ahora si ya nos vamos, si, ahora si ya, y entonces, que le pareció, se esperaba todo esto, montón de sorpresas, no, no me lo esperaba, pero la verdad que muchas gracias, por todo, también a ustedes, bueno, a Jan, si que siempre se sorpresas para ayudar, a Ismavi, a la mexicana, a la Jenny, a la Gladys, a la tía Yane, a todas las que me ayudaron a cocinar, porque en realidad yo no estuve aquí, no, que fueron ellas, las que hicieron todo, de verdad, muchas gracias, y pues, coman, porque hay un montón de comida y hay que comerla, y muchas gracias, que se vaya toda, que se vaya toda, que no se quede nada, no hay que desperdiciar, bueno, cuidadito, para comer pan hoy, si, cuidadito, cuidadito, ahí faltan los postres todavía, faltan los postres, faltan los postres, faltan bonito el cumpleaños, si, la verdad que si, yo no me esperaba, pero muchas gracias, muchas gracias,